Buenas noches, sí, vamos a revisar lo que está pasando en las calles de Santiago durante las últimas horas, porque nos encontramos en la comuna de Las Condes, donde el GOPE a esta hora se encuentra realizando los peritajes para esclarecer lo que habría ocurrido en las dependencias del edificio de la constructora de Salco, debido a un estruendo bastante fuerte que se sintió en distintas comunas aledañas a este sector, en las comunas de Providencia, Vitacura, por ejemplo. Este fue un ruido bastante fuerte, como lo mencionábamos, que se escuchó a eso de las 11 de la noche por causas que aún se encuentran siendo investigadas preliminarmente. Se estaría estudiando la posibilidad de la participación de terceras personas en este hecho. Esto afectó, como lo decíamos, a este edificio ubicado en calle Ebro 275. Esto es en la comuna de Las Condes, en el barrio El Golf, para ser más precisos. Hablamos con los vecinos de este sector, quienes nos entregaron mayores detalles y cómo ellos vivieron este hecho. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Nosotros estábamos cenando y conversando y de repente escuchamos una explosión, pero muy fuerte, como si fuera una explosión de gas. Incluso nos movimos así, pensando que nos iba a romper el vidrio. Y de ahí ya quedamos como paralizados, pensando que fue eso. Salimos a mirar porque queríamos saber que el susto era que hubieran personas heridas. Esa era la preocupación. Bueno, ese era el susto, como esta vecina lo decía, que hubieran personas heridas. Afortunadamente, pese a este gran estruendo que se sintió, no hay personas heridas por el momento. Se llegó personal de la seguridad municipal para verificar qué era lo que estaba ocurriendo y pudieron comprobar que en el sector aledaño no habían personas heridas. El trabajo del GOPE continúa en este lugar para poder esclarecer lo que ocurrió y tener mayores antecedentes al respecto, Marco. Gracias, Yesenia, por este informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches.